hola ideadores soy miriam y aquí volvemos con un nuevo hall unboxing de bibi kratz queréis ver lo que hay aquí dentro pues vamos allá pues aquí tengo mi paquetito de cositas de bibi kratz aquí está todo y mirad está muy bien empaquetado por eso me gusta enseñaros el unboxing para que veáis lo bien que viene todo que aunque viene desde china viene súper bien protegido y esta vez ha llegado súper rápido apenas un par de semanitas aquí lo tengo todo entonces a ver lo primero que voy a sacar por aquí es este juego de troqueles bueno he roto al tirar la bolsa pero da lo mismo porque además vienen dos bolsas este juego de troqueles que es ideal para hacer tarjetas a ver cómo os lo enseño así tiene para hacer el mapache el conejito la oveja el esto no sé si podría ser para un zorro bueno ya lo probaré y os lo enseño todo porque viene muy bien para hacer tarjetitas y como siempre viene nuestro albarán y mira qué más tenemos por aquí bueno la voy a abrir ya por aquí un juego o un conjunto de estuches con una tela con muy buena calidad por lo menos tiene una consistencia bastante rígida no es arpillera pero tiene un toque así un poco vintage muy bonitos con la cremallera en negra viene me parece que eran 10 2 4 6 8 10 eso es y las medidas son de 18 y medio por 11 mirad qué chulos son esto vamos para decorarlos nos pueden quedar chulísimos además de este color se pueden decorar muy fácilmente les podemos hacer de copas un esténcil podemos dibujar cositas podemos hacer algún transfer muchas ideas se me están ocurriendo para estos estuches y bueno y lo que queda aquí es otro kit ya veréis qué chulo voy a abrir lo primero que saco por aquí es un conjunto de pinceles tienen mirar los pinceles que vienen están por aquí detrás los voy a sacar porque yo hasta que no los toco o pues tienen un tacto bastante bueno mirad son 1 2 4 6 10 pinceles tenemos algunos planos como este y otros con la punta redondeada como este y como este luego los más finitos pues son así redondeados mira yo por ejemplo paletinas así tan finas como esta no tenía y me van a venir muy bien estos pinceles para hacer esto y qué es esto mira pues ya por aquí lo vais viendo y una base bueno lo podemos poner así o así esto para hacer un cartel para la puerta o para donde queráis y me resultó súper chulo porque el gnomo lo podemos personalizar bueno esto aquí habrá que lijarlo un poquito pero el resto está muy bien y lo podemos personalizar para ponerle lo que queramos en las manos mirad un corazón o un arbolito que lo podemos decorar de navidad bueno esto es una sandía un helado un café una palmera una estrella de eeuu también muy americano una bola de béisbol una flor un balón de rugby un huevo de pascua una calabaza para otoño para halloween un copo de nieve un trébol para san patricio por ejemplo un conejito para pascua también o un regalo mirad cuántas cosas le podemos poner en las manos a nuestro gnomo y aquí tiene las letras también habrá que lijarlas un poco pues bueno ya miraré a ver qué son estas letras porque el gnome me queda muy bien pero no nos doy para welcome ni para home bueno ya miraré a ver qué se puede poner porque ahora mismo no lo tengo en mente pero mirad qué cartel más chulo y además que lo podemos hacer poner en nuestra puerta y le podemos poner para ir cambiando lo que tiene en las manos el gnome que os parece bueno y que para pintarlo sus pinceles todo esto un kit y luego también tenemos los estuches y los troqueles ya veréis qué cosas tan chulas vamos a hacer con ello ah bueno y recordad que en bibicraft tenéis un descuento con el código MANO5 para utilizar en vuestras compras os van a hacer un descuento de 5 dólares en órdenes superiores a 40 dólares pero vamos que como vais a ver en la web la web es esta de aquí y en la web podéis encontrar las tarifas en todas las monedas que queráis los cogéis por aquí arriba y tenéis un montón de monedas distintas y luego tenéis un montón de cosas para encontrar tenéis troqueles tenéis moldes tenéis carteles y bueno yo siempre escojo cosas para hacer cosas que estén sin acabar pero también tenéis multitud de cosas ya acabadas para decoración o para colgar cosas para bueno es que para todo o sea tienen de todo así que daros un paseo por su web y nosotros nos vemos pronto hasta pronto ideadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!